La despedida de la selección mexicana El encuentro frente al equipo del Ajax de Holanda Tres veces campeón europeo Viene en ese centro Y el disparo de Juan Carlos Chávez Antepase de Benjamín Galindo Así lo festeja En el respetable En el Estadio Azteca Qué bonito gol de Juan Carlos Chávez Merece la repetición Miren, ahí el pase Levanta la pierna derecha Y así la pone a los 13 minutos Ya ganaba México 1 a 0 Aquí atacaba Dan Patterson Lo van a faulear en el área Observen esta jugada Ya estaba en el área Lo empujan Y le quitan la pelota Era Ramón Raymond Y Dan Patterson Así Al lado izquierdo del arquero Era el empate Para el equipo del Ajax Ya en el segundo tiempo Miren, Carlos Hermosillo Con Creta Era el 2-27 México 2 El equipo del Ajax 1 Hermosillo De esta forma se despedía La selección de México Rumbo al campeonato